El coordinador de la Feria de Guadalupe, Jorge Durán, confesó que a partir del 2 de diciembre se permitirá que los comerciantes se instalen para que trabajen del día 4 al 13 dentro de los eventos de esta celebración. Se utilizará como sede la vialidad Arroyo de la Plata. No, sin ninguna problemática, bien, de hecho ahorita van a empezar ya a liquidar sus lugares. Digo, hay los roces normales que normalmente se dan en cualquier negociación. Estuvimos al pendiente de ellos, se las atendió. Van a estar aquí tanto comerciantes del municipio sin ninguna problemática y tanto los que están aquí dentro del Jardín Juárez como los que van a estar en la vialidad van a poder instalarse creo que ya a partir del día de mañana. Como tú has visto, ahorita pueden checar. Ya desde la semana pasada están ya montando la carpa egipcia, todo esto con el fin de que los comerciantes puedan instalarse con el mayor de los tiempos y podamos estar todos listos a partir del próximo viernes. Es muy ambiguo, probablemente aquí en la vialidad tendremos alrededor entre unos 150 y 200 y aquí en lo que es el Jardín Juárez ya con la gente que abre y todo alrededor de unos 70. Mira, afortunadamente son giros de comida, de venta de ropa, de venta en este caso de papitas, dulces, palomitas, elotes, venta de, yo como ya lo comenté, venta de ropa, venta de pan y uno que otro para venta de vino, muy poco para venta de vino. Sí, mira, más o menos el presupuesto va a andar rodando alrededor de los 6 millones y medio de pesos y en el giro deportivo, bueno, si uno incluye también las luchas, la lucha libre, el autódromo y todo, es alrededor, dándole más o menos alrededor de 2 millones de pesos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.